¡Patrulla canina al rescate! ¡Elige un lugar al que ir! ¡Vamos! ¡Elige un cachorro! ¡Qué bueno volver a verte! ¡Pop Patrol, entra en acción! ¡Sky! ¡Eres el cachorro más veloz de la ciudad! Conduce por estos paneles para ir más rápido. ¡Mira! ¡Katy tiene algo que decir! ¡Mira! ¡Hay un gato en ese árbol! ¿Puedes rescatarlo con Marshall o Sky? ¡Lo lograste, cachorro! ¡Sólo un poco más! ¡Mira! ¡Aquí puedes construir un castillo de arena! ¡Lleva un balde de arena cualquiera a la plataforma de castillos! ¡Mira! ¡Alex necesita ayuda! ¡Riega las flores con Marshall y mira cómo crecen! ¡Los restos de comida van en el bote de compost! ¡El metal pertenece en el bote de reciclaje! ¡Marshall! ¡Toca rápido! ¡Marshall! ¡Marshall! ¡Buen trabajo, cachorro! ¡Una llamada del señor Porter! ¡Muy bien, cachorro! Para hacer un licuado necesitarás llevar dos frutas al tubo. Luego irán directo a la licuadora. ¡Marshall! 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 ¡Ya lo tienes, cachorro! Una llamada de Alex Zuma es un cachorro de labrador al que le encanta el agua Está preparado para sabullirse Un poste de luz roto ¿Puedes verlo? ¡Sky! ¡Sky! ¡Katy está llamando! ¡Sky! ¡Es una caja de regalo! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Cuando tu cachorro come un super chuche, puede ir muy rápido! ¡Miren! ¡El carrusel está andando mal! ¡Necesitamos que Rocky lo arregle! ¡Una llamada de Alex! ¡Chase! ¡El carrusel ya fue reparado! ¡Probémoslo! ¡Marshall! ¿A dónde quieres ir? ¡Entramos en acción! ¡Oh, no! ¡Alex no se acuerda! ¡Ahí está la mochila de Alex! ¡Bien! ¡Solo falta una fruta y todo estará listo para licuarse! ¡El rojo y el amarillo forman el ná... ¡Wow! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Skite! ¡Skite! ¡Ya casi lo tienes! ¡Oh, patrola al cuartel! Un buque de licuados chocó con unas rocas en la bahía. ¡Está derramando licuado en el agua! Un grupo de ballenas nadó justo en medio de ese desastre. ¡Debemos ayudarlas! ¡Marshall! Necesitarás usar tu cañón de agua para limpiar a las ballenas. ¡Muy bien! ¡Po Patrol entra en acción! ¡Marshall en... ¡Ballenas a bañarse! Cuando las ballenas naden hasta el bote, mantén el dedo presionado sobre las manchas para limpiarlas. ¡Asegúrate de limpiarlas todas! ¡Más bien! ¡Muy bien, Marshall! ¡Debemos ayudar a esas ballenas! ¡Refriega las manchas de licuado para limpiar a las ballenas! ¡Para las manchas más grandes, mantén tu cañón de agua durante más tiempo! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Para las manchas de licuado para limpiar a 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 las manchas de licuado para limp ¡Eso es, cachorro! ¡Muy buena limpieza, Marshall! ¡Salvaste a las ballenas! ¡No hay trabajo difícil para un Paw Patrol! ¡Es hora de chuches! ¡Suscríbete al canal!